El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó sus deseos de que tenga una pronta recuperación del cuadro de COVID que mantiene a Alberto Fernández desde hace 10 días y que se encuentra justamente aislado. Lamento enterarme de que usted fue diagnosticado con COVID-19. Por favor, acepte mis mejores deseos para una pronta recuperación, la expresó Biden. En el texto, el mandatario estadounidense destacó el compromiso del gobierno argentino en combatir este virus y su cooperación en otras prioridades bilaterales en el marco de una pandemia que continúa amenazando a todos y que demora la tan ansiada vuelta a la normalidad. Además, expresó que ansió que continúe nuestra mutua colaboración y finalmente el presidente de los Estados Unidos le expresó pensamientos que están con el presidente Alberto Fernández, con su familia y con todo el pueblo argentino durante estos tiempos difíciles. Joe Biden y su carta al presidente argentino Alberto Fernández, que se encuentra con COVID positivo y aislado hace 10 días. La nota completa con el texto completo en www.diario21.tv